Bienvenidos al sorteo número 63-75 de Cafeterito Día. Para hoy miércoles 3 de agosto nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Muy atentos. Número ganador. Tenemos el 4. 3. 9 5 43-95 Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Río Sucio. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.